Poco a poco me querías Tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es de un desierto De silencio sin tu amor Cuanto, cuanto se antaura El no haberme amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo los ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire he crecido Y yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Tú que ahora has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo los ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire he crecido Y yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Te regalo yo los ojos Y yo mi vida te regalo